Nosotros nos hemos especializado en un tipo de viaje que son viajes autoguiados de senderismo y básicamente son viajes que tienen lugar en entornos rurales, por decirlo de alguna manera. Nuestro producto principal es el Camino de Santiago, tanto el Camino francés, el portugués, el portugués por la costa, el del norte, etc. Pero sí que es cierto que gran parte del viaje tiene lugar en pueblos. Al final se hacen etapas de 20-25 kilómetros diarios y normalmente se pernota en una capital de provincia cada 5, 6, 7 días. ¿Notáis en el viajero un cambio de chip? Es decir, lo hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar la entrevista, las grandes ciudades empiezan a estar realmente masificadas de visitantes y sin embargo hay una España vacía o vaciada y muchos otros entornos naturales a lo largo del mundo donde quizás ese turismo masivo no se produce, ¿no? Es correcto. Nosotros digamos lo que hemos conseguido es desarrollar estos últimos años un impacto económico importante en la España vaciada. Creo que eso hay que ponerlo de relieve porque siempre estamos hablando, al menos en los últimos 10-15 años, del problema de la despoblación en España y no solo en España, esto está pasando en toda Europa. En entornos rurales en Europa se está despoblando y al final hemos conseguido de una forma bonita llevar impacto económico a esas zonas. Entonces esto al final lo que hace es anclar población, ¿no? Porque al final trabajamos con proveedores, te puedo poner ejemplos de hoteles o casas rurales, familiares que igual tienen 7, 8 o 10 habitaciones y gracias a la actividad económica generada por nuestras empresas digamos que su negocio es viable y pueden vivir bien de ello. Cosa que antes no había alternativa en el entorno rural. Bueno, si mal no recuerdo, la idea de Santiago Waze, que es un poco la semilla de todo, te surge porque tu padre quería hacer el camino de Santiago y detectó que tenía una serie de necesidades, ¿no? Correcto, en eso era el año 2014 y mi padre quería hacer el camino de Santiago con un grupo de amigos pero mi padre ya, como ya se estaba a punto de jubilarse, ya tiene una edad, digamos, que no quería ir al albergue, ¿no? Quería hacer el camino de Santiago pero con un estándar de alojamientos más alto. Quería dormir en hoteles y casas rurales. Entonces en aquella época no había este tipo de servicios en los que tú podías contratar el camino de Santiago organizado ya directamente en hoteles y casas rurales. Entonces yo le ayudé de forma altruista, sin ningún interés en montar ningún negocio hasta que me di cuenta de que había una carencia en el mercado que no estaba siendo cubierta por ninguna empresa. Entonces es a raíz de esa experiencia de mi padre que hace el camino de Santiago. Tiene una buena experiencia. Algunos de sus amigos fueron a sus alojamientos, algunos otros a albergues y luego se reían y bromeaban entre ellos porque los que habían ido a albergues no habían podido dormir porque eran habitaciones con 80 personas y siempre había gente roncando y demás. Y en cambio los que habían ido a alojamientos de más nivel habían disfrutado muchísimo más, en resumen. Entonces me di cuenta de que tal vez habría una oportunidad de mercado porque cuánta gente más como mi padre estaría buscando un servicio similar. ¿Cómo crees, Joseba, que ha evolucionado, sobre todo desde la pandemia hasta hoy, la mentalidad del viajero? Yo entiendo que ha cambiado en algunas cosas, ¿no? En España la mentalidad está cambiando radicalmente en los últimos años. España está más atrasada respecto a otros países en cuanto a mentalidad, en cuanto al concepto de viaje familiar de verano, ¿no? En España hasta hace 10-15 años, ¿qué se entendía por vacaciones familiares? Sol y playa. Pues íbase 10 días a Mallorca o a Alicante o a Canarias, a los distintos destinos de playa, ¿no? En cambio en Europa ya había este modelo de viajero que buscaba más contacto con la naturaleza, vacaciones de senderismo, de turismo un poco más activo. En España hemos notado que a raíz del COVID se ha empezado a desarrollar de forma muy notable la demanda de gente que busca esa experiencia que ya la están buscando clientes del Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza, digamos que estamos convergiendo con Europa, ¿no? Y sé que te pido al final casi un acto de magia, ¿no? Pero, ¿qué soluciones plantearías tú si fueras el ministro de turismo para que esa turismofobia que empieza a palparse cada vez con más intensidad se transforme en algo un poquito más razonable o más equilibrado? Yo creo que aquí hay dos debates muy interesantes. Uno es el tema de los alojamientos turísticos. Tenemos los tradicionales, ¿no? Hoteles, casas rurales, alojamientos que, digamos, nunca han entrado en conflicto con lo que es la vivienda. Y por otro lado tenemos todo el tema del Airbnb, etcétera, que es otra problemática. Sí que es cierto que yo creo que habría que regular un poco más el alojamiento vacacional porque está generando mucha fricción con el tema de la subida de los alquileres, ¿no? Lógicamente en muchas ciudades lo que son los centros de las ciudades digamos que se está quedando única y exclusivamente para el turismo, ¿no? Pero también hay que ver que desde el otro punto de vista si conseguimos que se desarrolle el turismo más rural en todo lo que es la geografía española pues el abanico de potencial de crecimiento es exponencial porque al final prácticamente todo el turismo que recibe España está posicionado en la costa, sobre todo en la costa mediterránea o en las grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia... Digamos que el turismo no está muy repartido y se debería potenciar que se reparta mejor por todo el territorio. ¿Cuál es el viaje más especial que has hecho en tu vida? ¿El viaje más especial que he hecho en mi vida? Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Pues el viaje con mi mujer antes de casarnos porque ya habíamos tomado la decisión de casarnos y bueno, recorrimos Estados Unidos, Nueva York, Washington, todo el estado de Florida luego fuimos a Colombia porque mi mujer es de Colombia también estuvimos recorriendo varios puntos de Colombia y antes de volver a España paramos unos días en República Dominicana entonces digamos que fue un viaje bastante completo en el que tocamos tanto el turismo más de ciudad como turismo más rural en Colombia fuimos al eje cafetero, a Cali, a Medellín a distintos puntos de Colombia y en la República Dominicana pues pasamos los típicos cuatro días de sol y play antes de llegar a España en invierno. ¿Tú pondrías cupos como han intentado hacer los italianos en diferentes ciudades para controlar un poco las marías? El problema de los cupos es que me parece que puede ser peligroso en cuanto a que al final solamente si se establecen cupos solo la gente con mayor poder adquisitivo va a poder viajar porque al final es lo que pasa siempre que hay una regulación en la que se intenta limitar la oferta que al final desplazas a los consumidores del poder adquisitivo medio-bajo y al final el servicio sube de precio y solo pueden llegar a los consumidores de más nivel adquisitivo. A mí me parece muy peligroso porque al final hemos conseguido democratizar el acceso al turismo. Hoy en día digamos que en un país como España un país bastante desarrollado económicamente y socialmente yo te diría que aproximadamente entre el 80 y el 90% de la gente viaja una vez al año al menos esto hace 30 o 40 años era impensable que hasta los chavales en la universidad viajan se juntan 3 o 4 para ir un fin de semana con Ryanair y por precios irrisorios pasan un fin de semana en alguna ciudad europea. Establecer cupos acabaría con toda esta democratización del turismo por lo tanto yo no soy partidario más que nada porque no me parecería de justicia social. ¿Cómo conseguimos que el turismo sea más sostenible? Y ahora hablo de la parte medioambiental. La sostenibilidad del turismo yo creo que va muy ligada hacia la reducción de la emisión de CO2 en lo que es los medios de transporte en el turismo. Nosotros por ejemplo estamos intentando fomentar que nuestros proveedores de transporte de mochilas y maletas usen o vehículos que consumen menos combustible o incluso furgonetas híbridas o eléctricas y empiezan a aparecer en el mercado. Esto se puede amplificar a toda la cadena de valor lo mismo con los alojamientos. Te pongo otro ejemplo. Nosotros desde el nacimiento decidimos que toda la documentación se mandaba únicamente en formato digital. Entonces si hablamos que tenemos 35.000 clientes al año y a todos los clientes les hacemos llegar la documentación en PDF o en formato web versus lo que se hacía hace unos años que era imprimir toda la documentación y mandársela al cliente por correo postal pues el ahorro en CO2 es súper importante. Entonces yo creo que va más por ahí que tenemos que llevar a cabo acciones en los distintos puntos de la cadena de valor de lo que es el paquete turístico que reduzcan el impacto medioambiental. ¿Qué país de tu lista de deseados te falta por visitar? ¿Cuál es el que más te apetece? Bueno, tengo muchas ganas de viajar a China. Lo que pasa es que acabo de tener un hijo y la verdad es que se complica un poco la cosa pero sí que es uno de los viajes que tenemos en mente y también nos hace especial ilusión viajar a Egipto. Mi mujer me regaló un viaje a Egipto por nuestro matrimonio. Lo que pasa es que también ya estaba embarazada y no, Egipto no es un país al que puedas ir con un hijo recién nacido. Entonces estamos esperando a que pasen unos años para poder ir. Lo que pasa es que seguramente tengamos más hijos. Muy bien, Joseba, pues que vayas muy bien con los niños y que puedas hacer esos viajes. Muchísimas gracias por tu tiempo.